Me gusta, o el que cae siempre, el hexágono. ¿Por qué? Porque el hexágono tiene una propiedad especial que le gusta mucho. Un hexágono es una figura de seis lados. ¿Vale? Y da la casualidad de que si yo hago un círculo, divida ese círculo en seis partes. Le puedo hacer aquí seis quesitos. Como el triple. ¿Vale? Entonces, ¿qué propiedad tienen esos triángulos especiales? Son iguales. Son equiláteros. Son equiláteros porque dividen esto en 360 grados. Entre 6 son 60 grados. Y si este mide 60. Este también mide 60. Y este también mide 60. Los lados son iguales. Entonces, de este triángulo os pueden pedir el área dando solo el lado. Por ejemplo, imaginaos que el lado mide 5 centímetros. ¿Qué hago yo con eso? ¿Cuál es la fórmula del área del polígono regular? Perímetro por apotema partido 2. Perímetro de escándalo. Pero el apotema no lo tengo. Esto no lo tengo. Entonces, para calcular el apotema me cojo el simulito y me cojo este triangulito. Digo, Kiyos, esto mide lo mismo que esto y lo mismo que esto. Así que esto tiene que medir 5 que es lo mismo que esto y esto tiene que medir la mitad. Este trocito. Y aquí lo que voy hoy es al teorema de Pitágoras. Aquí puedo aplicar el teorema de Pitágoras para calcular la apotema. 5 al cuadrado es apotema al cuadrado más 2,5 al cuadrado. Preguntar a 10,5 al cuadrado. que va a ser lo mismo que esta en la zona. Preguntar a 10,5 al cuadrado. Sincronizaciónizaciónizaciónización bearía Y aquí apocalITT a 11,5 al cuadrado. Y aquí que ocupamos Dime y y y 4,33 o nada sabiendo que el apotema mide 4,33 el área es el perímetro que es el recelado por el apotema partido 2 64,95